¡Hola a todos! Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Vamos a ver hoy día algunos elementos precisamente de colaboración, de productividad, pero antes me gustaría entrar un poquito en contexto y obviamente sabemos que hoy en día es una realidad que, si bien es cierto, la pandemia hizo necesario que el trabajo se haga remoto por un periodo significativo de tiempo, hoy en día muchas organizaciones, si no la gran mayoría, están empezando a adoptar un proceso, un modelo de trabajo híbrido. ¿Qué significa esto? Una mezcla entre trabajo desde casa y trabajo desde la oficina, ¿no? Dependiendo del rol, las frecuencias varían evidentemente, pero el trabajo híbrido es una realidad. Y existen, obviamente, retos en temas de la productividad y la colaboración que puedan tener los equipos. Y estos retos de productividad y colaboración se vuelven ya no solamente importantes, porque siempre fueron importantes, sino que se vuelven urgentes por el contexto en el que vivimos. Ahora, para que las organizaciones, las compañías, las empresas, universidades, etcétera, puedan navegar por este mundo híbrido de forma satisfactoria, las organizaciones evidentemente necesitan soluciones flexibles que les permitan que la gente, los colaboradores, las personas puedan conectarse, puedan crear, puedan colaborar, pero desde cualquier lugar, no solamente desde la oficina y desde cualquier dispositivo, no solamente desde un equipo de escritorio. Entonces, si podemos, digamos, elaborar tres pilares o tres temas importantes alrededor de este trabajo híbrido, es uno, el primer lugar, que el trabajo ya no es solamente un lugar, no se trata de que mi oficina es mi trabajo, sino que las personas necesitan soluciones flexibles que les permitan conectarse, crear y colaborar desde donde estén, porque pueden trabajar desde la oficina tal cual, pero se puede trabajar también desde casa, se puede trabajar también desde un equipo móvil, por ejemplo. Entonces, decir que el trabajo es solamente mi oficina ya no es más cierto en este mundo híbrido. Por otro lado, el tiempo se convierte cada vez en un factor más importante. Por lo tanto, necesitamos herramientas que permita que nosotros podamos manejar mejor nuestro tiempo, nuestra atención, permitiendo tener resultados de negocio, pero teniendo que acceso a la información de forma oportuna, es decir, tener más tiempo para poder producir las cosas que necesitamos y menos tiempo en temas técnicos administrativos o en temas de búsquedas, etcétera. Y de hecho, en el corazón de Google está hacer que la información sea accesible para todos, como el buscador, como el buscador ayuda a tener más tiempo obteniendo resultados relevantes de forma fácil. Lo mismo queremos hacer con herramientas como esta. Por otro lado, necesitamos reforzar la conexión humana. Es decir, la virtualidad es importantísimo, nos ha ayudado un montón, sin embargo, la conexión humana es clave para poder generar buenos resultados, tanto resultados personales, de negocio, etcétera. Entonces, necesitamos herramientas que nos permitan conectar tanto de forma presencial como de forma remota, haciendo que se pueda tener una experiencia híbrida, ¿no? Como es lo que se necesita. Entonces, sabemos que el futuro del trabajo es un futuro híbrido, ni 100% virtual, ni 100% presencial. Y sabemos que las personas, los colaboradores de las organizaciones, son el componente más importante de cualquier organización. Y por lo tanto, necesitamos habilitar para que las personas, los colaboradores de organizaciones grandes o pequeñas, puedan tener las herramientas que les permitan sentirse conectados, les permitan ser productivos, les permitan colaborar. Ahora, imaginen entonces un mundo, una realidad donde se tengan, donde se tenga una tecnología que ponga a las personas en el centro. Es decir, que la tecnología permita y habilita a las personas lograr mejores resultados. Estas personas pueden estar colaborando incluso en equipos que nunca se han conocido o equipos que están en la misma sala. Entonces, necesitamos soluciones flexibles, habíamos hablado, necesitamos soluciones que ayuden a maximizar el tiempo de las personas y necesitamos soluciones que conecten a las personas, que estén centradas en las personas. Por lo tanto, necesitamos herramientas que permitan que las personas, los colaboradores trabajen de forma sencilla y que además, obviamente, puedan tener resultados de negocio tranquiles para sus clientes, para sus stakeholders, para sus comunidades. Y es por eso que hace unos meses relanzamos la suite que probablemente muchos de ustedes conocían como G Suite, que tiene bastante tiempo en el mercado, como Google Workspace. Google Workspace es el siguiente paso que viene a solucionar precisamente este entorno retador de soluciones híbridas, donde queremos soluciones flexibles, donde queremos soluciones que permitan ahorrar tiempo y soluciones que estén centradas en las personas. Entonces, Google Workspace es el relanzamiento, el siguiente paso de lo que ustedes conocen como G Suite, y permite tener soluciones que han sido rediseñadas, repensadas precisamente, para que sean más útiles en estos momentos, con esta nueva realidad que todos trabajamos. Entonces, es la tecnología puesta al servicio para que permita conectar a las personas y maximizar el uso de nuestro tiempo. Todo en un solo lugar. Y como ya les había adelantado, Google Workspace en realidad es la evolución, el siguiente paso de G Suite. Por lo tanto, Google Workspace ya tiene más de 3 mil millones, o en inglés, 3 billions, de usuarios alrededor del mundo. Y de hecho, lo interesante es que esta solución se puede adaptar, hablamos de una solución flexible, porque se adapta en organizaciones de todo tamaño. Y César nos va a comentar más adelante las experiencias que él ha tenido, precisamente. Tenemos aquí casos, ejemplos, de compañías que han adoptado Google Workspace, de muchas compañías alrededor del mundo. Estas solamente son algunas de ellas. Y tenemos, por ejemplo, organizaciones, líderes en el mercado, más bien con una trayectoria de muchísimos años, como Verizon o como Airbus. O tenemos también, más bien, por otro lado, startups, empresas más jóvenes, pero innovadoras, como Spotify o Netflix. Entonces, estas son algunas de las empresas alrededor del mundo que utilizan esta solución, la solución de Google Workspace. Y que, como digo, lo interesante es que se adapta no solamente para organizaciones grandes y tradicionales, sino para organizaciones tipo startups e innovadoras y para organizaciones de la industria A, de la industria B, de la industria aeronáutica, organizaciones de consultoría, organizaciones de educación, como va a mostrar César también. Entonces, hemos encontrado cómo esta herramienta es lo suficientemente flexible para poder adaptarse a los negocios de todos los tamaños, de todas las industrias, de todos los países, de todas las realidades. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente se puede adaptar a través de algunas características que quería mencionar? Porque dentro de una misma organización, incluso, tenemos diferentes tipos de equipos, ¿no? Equipos internos, más bien de back office, equipos internos de, o equipos de atención a clientes. Entonces, no solamente se adapta a organizaciones de diferentes tamaños, sino también a diferentes tipos dentro de la organización. ¿Ok? A diferentes equipos dentro de la organización. Incluso a los que llamamos frontline workers, o trabajadores de primera línea, que normalmente son personas que tienen dispositivos más bien ligeros, ¿no? Normalmente, los trabajadores de atención de primera línea tienen dispositivos ligeros. Algunos trabajan con laptops, con características limitadas, o algunos trabajan únicamente con dispositivos móviles. Entonces, esta herramienta te permite interactuar desde cualquiera de sus frentes. Ahora, ¿cómo hemos visto que esto puede traer, además de una buena experiencia para los colaboradores, como va a mostrar César en un momento, ¿cómo hemos visto que esto puede traer resultados de negocio tangibles, no? Entonces, se han hecho estudios que, por un lado, muestran que las compañías que han adoptado Google Workspace han tenido mejor retención del talento versus usuarios de otras soluciones. Es decir, los usuarios disfrutan más de las tareas del día a día en el trabajo con soluciones como Workspace, que han sido más bien creadas para ser simples, para ser ágiles, para ser ligeras. Y, de hecho, en esta encuesta que comento de satisfacción de empleados, el 68% ha disfrutado más trabajar con Google Workspace versus el 30% de usuarios de Microsoft 365, por ejemplo. Por otro lado, las organizaciones también han logrado crecer su profit, crecer sus ingresos. ¿Por qué? Por la sencilla razón que las personas pueden dedicarse más tiempo a producir, a hacer las tareas del negocio, y no centrarse en tareas de IT, o que el archivo no sea sincronizado, o haciendo copias o backups, ¿no? Con la seguridad de que todo eso va a estar en la nube. Y, por otro lado, como bien mencionaba César, un gran componente de la adopción de Workspace es no solamente en las organizaciones, sino también en el sector educativo. Y, hoy en día, más de 140 millones de estudiantes y profesores usan Google Workspace y los habilita básicamente para el trabajo del futuro. Y esto, obviamente, está en organizaciones, como había mencionado, desde el Fortune 100, startups, organizaciones grandes, pequeñas, en mercados más bien desarrollados, como Estados Unidos, Europa, en mercados emergentes, como América Latina, etc. Entonces, esto solamente son algunas de las estadísticas tangibles de cómo no solamente es una herramienta que te permite colaborar y te hace la vida más fácil, sino también, al final del día, te permite acelerar los resultados de negocio que tiene. De hecho, hay un estudio que hizo Forrester que se llama El impacto económico de Google Workspace, digamos, liderado, ejecutado por Forrester, e indica que, en promedio, una compañía puede ahorrarse, puede evitar hasta 171 horas por usuario cada año. ¿Esto qué significa? Que, básicamente, en palabras sencillas, es como que cada persona tiene 21 días más cada año para trabajar, para hacer cosas adicionales, porque tiene que despreocuparse de, nuevamente, tareas rutinarias, como ya no tengo que instalar ningún software porque todo vive en la nube. No tengo que preocuparme de backups, de mover la información a un USB. No tengo que preocuparme de si el archivo sincronizó o no, si hubo una falla, si le envié la copia actualizada, porque todo se trabaja con versiones directamente en la nube. Entonces, eso realmente ahorra tiempo. Por otro lado, la reducción de casos de soporte técnico también se reduce en las organizaciones. ¿Por qué? Porque, como todo está en la nube, es mucho más práctico, más fácil de usar. Cuando uno utiliza herramientas instaladas localmente, puede ocurrir que la aplicación no carga, que está muy lenta, que la aplicación tuvo un conflicto, que no se actualizó, etcétera, etcétera. Entonces, los equipos de soporte técnico de las organizaciones también pueden reducir la cantidad de tickets que atienden. Y, por otro lado, el retorno de inversión calculado en este estudio es de 331%. Es decir, el retorno de la productividad y los resultados de negocio trascienden a cualquier inversión que puedan hacer alrededor de esto. Así que, definitivamente, esos números determinan, digamos, a ciencia cierta, de forma cuantitativa, cómo la adopción de una herramienta de este tipo puede ayudarlos realmente a obtener resultados de negocio en distintos niveles de organización. Y una de las características que más me gusta, voy a pasar justamente un video aquí en YouTube, lo voy a poner en pausa, es la colaboración de los archivos. No sé si pueden ver ahí. Uno puede tener archivos y hacer un brainstorming directamente sin instalar ninguna herramienta desde cualquier lugar. Tengo plantillas, puedo escribir, puedo hacer enlaces de documentos. Léase ahí cómo se hizo un enlace a una presentación. Luego, múltiples personas pueden escribir realmente en paralelo, sin el temor de que se genere un conflicto de versiones, o se sobreescribo, o se bloquea el archivo, etcétera. Puedo etiquetar a las personas. Puedo no solamente etiquetar personas, sino documentos. Y cuando las etiqueto rápidamente, sea documentos o personas, yo puedo ver de qué se trata. No solamente es pegar un link. Porque muchas veces se trabaja en un documento tradicional, se pega un link, pero tienes que abrir el link recién, de modo en cargar, para que sepas de qué trata. Nótese que aquí, cuando enlace un documento, puedo ver de qué estoy hablando, cuál es el nombre del documento, quién es el owner, quién ha hecho cambios, y puedo ver incluso un preview ahí de qué trata el documento. Lo mismo con las personas, también puedo ver. Luego, desde el mismo lugar, yo puedo unirme a una llamada. ¿Para qué me uno a una llamada desde el mismo lugar? Para que todos podamos, por ejemplo, ver el documento. Hago una llamada contra todas las personas que he estado colaborando. Y puedo asignar tareas, todo de forma sencilla, sin necesidad de haber instalado nada, sin necesidad de tener algo local. Por lo tanto, eso lo puedo hacer desde cualquier máquina. No solamente tiene que ser la máquina formal, el trabajo que tienen las herramientas, sino utilizo mi browser, mi navegador de Chrome, en la máquina A, en la máquina B, si estoy desde el celular. Entonces, esa flexibilidad de tener herramientas que han sido nativas de nube, como decimos, es decir, son herramientas que han nacido para trabajar directamente en la nube, versus herramientas tradicionales donde necesito siempre estar instalando, donde los archivos tienen conflictos, donde si alguien edita el archivo, de plano se bloquea y nadie más puede editar en paralelo. Entonces, esa flexibilidad es la que realmente permite traer ese tipo de resultados. Y precisamente, para que puedan ver un poco más de la experiencia de cómo es utilizar ese tipo de herramientas, tenemos aquí a César, que es, como había mencionado, fundador de Inventum, y trabaja directamente con ese tipo de herramientas, y nos va a mostrar cómo trabajar con una pizarra virtual llamada Jamboard, que es parte de la suite de Google Workspace. Ok, muchas gracias, Carlos. Y, qué magníficos números. Se han actualizado varios de ellos. Yo me había quedado con 120 millones de usuarios de Google Classroom y todas las aplicaciones de educación. Ahora estamos en 140 y siguen subiendo en todo el mundo. Así que, es masivo realmente lo que está pasando y como bien dices, los estudiantes están llevándose herramientas para el trabajo del futuro. Y el trabajo del futuro se basa en innovación, se basa en creatividad. Y la creatividad se basa en la diversidad de ideas que puedan confluir. Y estas herramientas permiten un flujo natural de estas ideas para que luego puedan convertirse en productos exitosos, en servicios exitosos, en ventajas competitivas para las empresas. Así que, paso a compartir mi pantalla. Bueno, les cuento rápidamente qué es lo que hacemos en Inventum. Pues, miren, este es el logo. Y nuestro lema es que estamos transformando la manera de enseñar y aprender tecnología de industria 4.0. La cuarta revolución industrial. Uno de los pilares de esta cuarta revolución industrial es el cloud. Y para hablar de cloud, pues, estamos aliados con Google for Education, esta vertiente de Google Workspace que está destinada a la educación y que tiene herramientas fantásticas que permiten la colaboración de los estudiantes, de los profesores, de las personas que están en el back office, en las instituciones educativas, toda la gente administrativa. Permite, no solamente que sea una labor de enseñanza, sino todo lo que está detrás. Ahora, esto en una organización como un colegio, una universidad, un instituto, pero también, como dijo Carlos, se puede extrapolar hacia empresas transnacionales que pueden tener sedes en China, en India, en Perú, en Estados Unidos y trabajadores diversos que ni siquiera hablan el mismo idioma. Tanto así que en Google Meet podemos tener ahora subtítulos de lo que uno está hablando y la otra persona que no habla mi idioma puede leerlos. Se están habilitando nuevos idiomas justo estos meses y fíjense el potencial que tiene tanto para la colaboración entre trabajadores como también para la colaboración desde los estudiantes. Y nosotros en Inventum creemos en la educación porque sabemos que es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad. Somos una empresa que cumple, que quiere aportar valor a su sociedad y que podemos crear valor sostenible a través de la tecnología. Entonces, implementamos laboratorios, implementamos el sistema o toda la plataforma de Google Workspace para colegios, para universidades, especialmente para universidades, institutos que son nuestro público objetivo primario. Hoy hemos ganado varios concursos y premios durante los últimos años. Bueno, pero no estoy aquí para hablarles de Inventum, sino más que nada para compartirles un poco más sobre la experiencia que tenemos con Google Workspace y cómo puede ayudarlos a ustedes a ganar tiempo, a colaborar más eficientemente, a pasar horas del trabajo disfrutando crear, haciendo lo que nos gusta en menos horas en trabajos o labores repetitivas, aburridas, que en la cuarta revolución industrial son fácilmente automatizables. Y para eso voy a recurrir a una demo bastante, que me gusta hacer mucho aquí con la pizarra. Miren, si todos hemos sido, si todos los que aquí estamos, hemos pasado por los cursos de tesis o por el desarrollo de la tesis y los trabajos en grupo, pues recordaremos que teníamos que hacer incluso el trabajo aplicativo final o estos trabajos en grupo, estos informes que teníamos que hacer o estos ensayos grupales a veces. ¿Qué es lo que sucedía? Muchos de nosotros nos ha pasado y es un proceso que se repite también en nuestro trabajo actual. Pues miren, tenemos, imagínense que este es nuestro informe o este es nuestro documento en el que vamos a trabajar. Y por aquí voy a estar yo, voy a llamar persona A, persona B, persona C y persona D, los cuatro miembros del grupo. ¿Y qué pasaba? Pues la persona A tenía en su computadora el documento en su disco duro, pues lo editaba y agregaba su parte. Bueno, una vez que tenía sus ideas puestas sobre el papel o sobre la computadora, la enviaba a el compañero E. Y entonces aquí creamos una copia, una primera copia de este documento. Y el documento pasa a B y se manda por correo electrónico con las ideas de A. De esta manera que B añade sus ideas, tal vez pone alguna foto, alguna imagen. Y esto pasa a través, imagínense, de un correo electrónico convencional. Tenemos que el documento viaja por la web y tenemos entonces una versión inicial y una segunda versión del documento solamente por el hecho de haber pasado por el correo electrónico. Son como fotos instantáneas del desarrollo de este documento. Y el documento no es lo más importante, sino las ideas, el contenido. Entonces ve, perdón, la persona ve, cuando termina su trabajo, esta vez manda su documento a través de WhatsApp. Porque es una persona que le gusta usar mucho WhatsApp y le es más fácil. Todos tenemos un amigo que le encanta usar WhatsApp para todo. Entonces tenemos una versión 3 de este documento con las ideas de A más las ideas de B más el desarrollo que pudo haber aportado nuestro amigo C. Puede haber sido nuestra tesis. y las pasa otra vez por esta vez Facebook al amigo D, al cuarto integrante del grupo. y miren cuántas copias tenemos solamente agregando ideas. Tendríamos la versión 4 y este es un trabajo idealmente lineal. O sea, que tenemos el flujo de información de esta manera organizado que va de A hacia B y de C a D. Notan que por aquí mientras A realizaba el trabajo B, C y D estaban mirándolo. ¿No les ha pasado que tienen una reunión de trabajo en la que hay una sola persona que está en la computadora y los demás están viendo lo que comparten su pantalla? ¿No se aburren con esas reuniones? A todos nos ha pasado les aseguro que sí. Esta persona mandó una cuarta copia por Facebook porque era la red social que tenía abierta. El hecho de que tengamos tantas plataformas disponibles pues implica esto copias copias y copias de los documentos que estamos trabajando y esto teniendo en cuenta un flujo lineal pero tomemos en cuenta ahora que también están los dispositivos móviles tablets, celulares que tienen su propio disco duro entre comillas su propio almacenamiento donde podemos empezar a crear diferentes copias imagínense un amigo se va a trabajar a un Starbucks con su tablet descarga el documento y tendríamos una versión 5 ¿Qué puede pasar aquí? este es un flujo lineal pero las ideas no fluyen de forma lineal las ideas vienen de forma caótica puede que esta persona esté a las 5 de la mañana recién despertando oyéndose a correr y se le ocurre una idea que podría aportar sustancialmente a todo el desarrollo entonces esta nueva idea se la manda al amigo B vamos a buscar aquí imágenes miren estamos conectados al motor de búsqueda más poderoso entonces tenemos imágenes así de fácil es insertar una imagen a la persona se le ocurre una idea y la incorpora a su versión o ni siquiera a su versión crea un nuevo documento o crea un adjunto en su correo electrónico y se la manda a C porque él asume y por su grupo de Whatsapp saben que C tiene en su poder el documento manda esta idea manda esta copia este aporte pero C ya se lo mandó a D sin que los demás sepan y las ideas se pierden y empezamos a tener algo que yo llamo los trabajos Frankenstein ¿cómo es un trabajo Frankenstein? pues armado pedazo a pedazo algo no articulado algo que incluso tiene formato distinto a tamaño de letra esos detalles importan ¿cierto? tenemos un trabajo así armado por partes por piezas que no se engranan entre sí que muchas veces están hechas solo para cumplir ¿verdad? no tenemos un flujo de ideas este es el paradigma en el que muchas empresas se encuentran trabajando y no les diré solamente empresas muchos de los colegios y universidades e institutos que hemos podido ayudar en Inventum tenían este problema o tienen todavía este problema algunos y ¿saben qué pasaba? que este proceso de documentos no solamente pasaba con simples textos pasaba con documentos financieros pasa también con clases de los profesores que se quedaban hasta las 3 de la mañana con una copia de su grabación la grabación de su clase subiéndola a YouTube o subiéndola a un repositorio que el repositorio estaba lento incluso y se quedaban así porque querían que sus alumnos vieran la clase no era una cuestión de voluntad era algo logístico era un cuello de botella que tenían tanto en sus computadoras como en la velocidad de subida a estas distintas plataformas y descarga miren cuántos procesos hay un proceso de subida un proceso de descarga que está sujeto al cuello de botella o digamos al canal de la velocidad de internet cuántos procesos innecesarios subida y descarga subida y descarga y en este paradigma tenemos una palabra que lo usamos todo el tiempo que es esto adjunto adjunto mi reporte adjunto mi documento esta palabra significa que la subo y la descargo una y otra vez cuál es el cambio con la tecnología de Google Workspace y es que tenemos ahora una nube y bueno seguramente han escuchado si la nube por aquí nube por allá que la nube es la solución a muchos amigos seguro que dicen si he subido mis cosas a la nube pero también les diré varias veces hemos encontrado que se usa la nube solamente como un repositorio es que hago esto mismo solo que en vez de mandarlo por correo o whatsapp o facebook o las diferentes aplicaciones pues lo subo a un repositorio digital y la otra persona también lo descarga ese es el paradigma clásico y bueno también tenemos diferentes herramientas para videoconferencias que al final resultan una herramienta más fíjense una alternativa más que es una solución particular sí para una necesidad pero no engrana tal vez uno se conecta naturalmente con el correo electrónico ni con el facebook ni con whatsapp ni con las otras herramientas que estamos usando ¿qué pasa con la nube? pues vamos a ver esto voy a mover estas letras para acá y es que vamos a tener esta vez un caso un caso de negocios vamos a tener diferentes involucrados y estos involucrados van a tener sus propias sus propios terminales sus propias computadoras así vamos a tener proveedores y vamos a tener al rey que es el cliente para quien trabajamos imagínense que estamos desarrollando un informe para un cliente y este informe va a ser nuevamente este documento pero ya no es un documento normal sino va a ser un documento de google este documento y este documento va a poder ser elaborado en la seguridad de la nube no es que va a existir en uno de los discos duros en el almacenamiento de alguno de los dispositivos no, está en la nube y está en internet de tal manera que digamos el especialista de primera línea puede acceder a él con privilegios de edición y lectura representados por una flecha edición flecha hacia dentro lectura flecha hacia fuera y esto se puede compartir con el gerente quien va viendo este documento en tiempo real no es que se lo manda y aquí hay una palabra mucho más bonita que me gusta y que está presente en todas las aplicaciones de google aquí la pueden ver grande a la derecha se llama compartir y compartir es muy distinto a adjuntar cuando yo adjunto tomo una foto del documento tomo una foto de esa información en este instante y la envío y alguien descarga esa foto y empieza a trabajar sobre ella en cambio cuando compartimos ok tengo este documento te doy acceso puedes editar puedes ver puedes aportar con tus ideas y tu creatividad para construir algo mucho más grande por eso me gusta tanto esta palabra compartir y además podemos darle permiso al cliente para que pueda aportar sus propias ideas de hecho este este jamboard esta pizarra está compartida con Carlos y miren Carlos podría entrar en cualquier momento de repente nos ayudas con eso Carlos y vamos a ver aquí que Carlos puede ingresar y podría empezar a poner ideas también la colaboración no es solamente hacia adentro sino puede ser hacia afuera y también nos permite mantener criterios o medidas de seguridad por ejemplo digamos aquí tenemos el personal de la empresa y si necesitamos por ejemplo en nuestra empresa o Inventum desarrollamos ingeniería desarrollamos planos de máquinas tenemos otro software también que nos ayuda a toda esta parte del diseño y qué pasa cuando uno hace el plano y lo manda a diferentes proveedores el plano contiene es como las recetas son los insumos a los que tú llegaste después de muchos cálculos después de muchas iteraciones de mucho esfuerzo mucha plata que invertiste en crear esa solución ok tienes el plano se la compartes a los proveedores para una cotización y si tú adjuntas ese plano le estás dando for free esa información y muchas veces por compliance se crean barreras que no no puedes compartir esta información con gente no puedes juntar no puedes enviar esta información a otras personas bueno dado que está en la nube no es que yo lo envío no lo adjunto simplemente le doy un privilegio a los diferentes proveedores solamente de lectura no pueden editar y además puedo añadir un tiempo que este enlace que este documento esté disponible durante no sé una semana una semana no pueden imprimir documentos no pueden descargarlos se puede hacer esto solamente como lectura y también dado que está en la nube tenemos como una especie de cuarto de control aquí donde están todos los chicos de TI de la empresa es como una sala de vigilancia en la que tenemos una cámara de seguridad que registra qué es lo que está pasando alrededor de toda esta nube y pueden establecer medidas de seguridad y pueden tener reportes claros de con quién se está compartiendo esta información a dónde está yendo quién la está descargando para el caso de colegios esta tecnología permite incluso restringir correos electrónicos que tengan palabras oeses o palabras de acoso a niños y es increíble cómo se regula nos han contado varios casos de bullying que pasaban en los colegios y que con una medida de estas porque todo está en la nube se resuelve con la tecnología no es que tenemos aplicaciones distintas para cada necesidad pasa que todo está aquí adentro tenemos el calendario tenemos las mismas aplicaciones de google como presentaciones hojas de cálculo y además no necesitamos comprar la licencia porque pagamos por todo el paquete y ya tenemos desde herramientas para presentaciones hojas de cálculo documentos productividad pero también tenemos sitios páginas web internas a la empresa que pueden ser también externas para comunicar información nuestro correo electrónico clásico google workspace no es solamente gmail es un ecosistema de aplicaciones que están todas integradas y que pueden trabajar modularmente algo que es fantástico dentro de las aplicaciones de google es que son modulares por ejemplo pueden usar google meets que es la plataforma de videoconferencias pero completamente integrada al calendario y es tan sencillo como ok tengo una reunión con carlos mañana a las 3 de la tarde bueno voy a mi correo tengo un acceso directo agendo la reunión y se crea automáticamente el enlace puedo activar incluso que se genere un documento con las notas de la videoconferencia se está habilitando si no me equivoco también ahora una característica de transcripción de la conversación si es que se autoriza para tener las ideas conectadas y bueno se integra también con las hojas de cálculo puedo agregar este jamber a la videoconferencia como para que los participantes revisen de que va a tratar esta reunión la agenda y todo esto a un par de clics miren ahí está carlos acaba de entrar y está colaborando también aquí está colocando algunas ideas y así no todas las aplicaciones están involucradas y tenemos el motor de búsqueda más poderoso del mundo que es el de Google conectado a nuestra nube de tal manera que podemos tener inputs tanto de data data de nuestras redes sociales que podemos analizar con Data Studio hasta algo tan simple como insertar imágenes desde Google imágenes no es que estoy sacándolas desde Google externo estamos aquí naturalmente recordemos que como bien dijo Carlos el objetivo el propósito de Google es hacer que la información esté disponible para todas las personas y así funciona es un cambio de paradigmas entre adjuntar y compartir yo lo resumo así hay herramientas súper interesantes como por ejemplo Google Keep Google Keep me hace recordar y de hecho muchas de estas herramientas tienen una inspiración en un caso muy antiguo que eran eran las libretas de notas de los científicos del siglo XVII del siglo XVI en esa época se anotaba mucho cada idea que tenían estos científicos las anotaban las anotaban las anotaban incluso tenían una libros libros estructurados para poder buscar de acuerdo al índice cómo se conectaban las ideas y esta descripción la pueden tener en este libro que me gusta mucho que se llama Las buenas ideas una historia natural de la innovación que nos cuenta desde desde los inicios de la historia cómo se cómo ha ido evolucionando la innovación y cómo las ideas se van conectando y cómo los seres humanos hacemos innovación de una forma tan parecida a la propia naturaleza entonces les recomiendo este libro y especialmente este capítulo en el que nos cuenta sobre cómo estos científicos entre ellos Darwin empezó a esbozar sus teorías de acuerdo a lo que iban investigando a recortes entre comillas que tomaban de la información que veían durante durante su vida y Google Keep funciona de esta misma manera miren les voy a mostrar mi propio Keep por ejemplo tengo recortes con etiquetas de muchos artículos que voy leyendo y es algo tan sencillo como son como notas notas que tenemos estructuradas con etiquetas y vamos viendo un artículo por ejemplo aquí yo hago simplemente esto no bueno este no este es un artículo que que es este he agregado al Keep ya esta es una página web miren en esta página web tengo aquí mi aplicación de Keep por ejemplo las tendencias de educación en Latinoamérica es el negocio en el que estamos o el sector al que atendemos y por ejemplo yo puedo resaltar simplemente esto lo guardo en Keep y en mi nota de Keep vean que tengo lo que he resaltado y una vez que yo coloco las etiquetas puedo enlazar las ideas de muchos artículos que he ido leyendo y además sigo otras etiquetas y me permiten ir conectando con toda la literatura que he podido ir revisando durante incluso mi tiempo libre porque lo tengo en la tablet digamos encuentro algo mientras estoy navegando por internet lo resalto lo guardo en Keep y esto me permite tener un conocimiento muy especializado y al alcance rápidamente esto es lo que permite Keep y es prácticamente una libreta de notas potenciada pues enormemente incluso desde el celular con Keep puedo tomarle foto a algo o un texto me reconoce el texto puedo escanear una tarjeta de presentación estas que intercaneamos antes de la pandemia la escaneo o le tomo una foto en Keep y me saca los datos por ejemplo tengo nacional tengo y aquí puedo utilizar el buscador y aquí tengo universidad nacional datos de quienes tengo de universidades nacionales aquí una tarjeta y aquí yo no he escrito esto tomé foto a la tarjeta y me saca toda esta información no la voy a mostrar y así y podemos tener estos enlaces a todas las palabras el hecho de que todo está en texto nos permite conectar rápidamente las ideas así no solo no solo es colaboración con otras personas sino colaboración con uno mismo porque nos permite gestionar las ideas gestionar la innovación y ya para terminar voy a mencionar algunas palabras que que dijo Carlos primero nos ahorra tiempo sí vean el cambio de paradigma en todo esto nos ahorra tiempo nos impide o ya evita que que nos quedemos hasta las 3 de la mañana subiendo cosas la conexión humana esta conexión humana tan simple como delegar asignar permisos y esto nos permite retener sí el talento porque la gente se encuentra en un entorno ágil que potencia la creatividad que permite el flujo de ideas y esta creatividad sumada a la diversidad nos da innovación cuando la ponemos a trabajar y bueno el soporte técnico también súper ágil porque como todo está en la nube el equipo técnico puede atender una sola persona de TI puede atender no sé 500 personas rápidamente y esto lo hemos visto en los colegios especialmente porque a veces el chico de TI era el que se tenía que encargar de crear enlaces el que tenía que ver las clases virtuales el que tenía que delegar las tareas era un dolor de cabeza para estos chicos de TI bueno con Cloud todo se soluciona que tenía que se había sutile en la nube Store CC por Antarctica Films Argentina